masa quebrada integral hago un hueco agrego al huevo una cucharadita de sal, bato incorporo la manteca a temperatura ambiente integro con la harina agrego el huevo mezclo agrego agua integro sigo incorporando el resto del agua e integrando con la harina con la espátula levanto la harina de los costados rápidamente con las manos uno la masa y la pliego armo el bollo cubro con papel film llevo a la heladera mínimo 30 minutos cocino en agua con sal hasta tiernizar corto de medio centímetro de espesor derrito la manteca agrego las zanahorias dejo dorar agrego una pizca de azúcar rubia incorporo gotas de azúcar rubia dejo evaporar condimento con sal y pimienta apago el fuego apago el fuego reservo la mitad de las zanahorias proceso el resto corto dos trozos de masa quebrada integral estiro de 2 a 3 milímetros de espesor rocío el molde con aceite vegetal coloco la masa presiono base y laterales pincho llevo al horno a 220 grados para blanquear de 5 a 10 minutos a los 10 minutos retiro del horno acomodo el puré en la base coloco la muzarela cubro con las rodajas de zanahoria espolvoreo con el parmesano rallado llevo al horno a 220 grados a los 25 minutos retiro del horno citado 2 4 5 1 1 1 2 3 3